en Oaxaca. Vuelven a tomar camiones y vuelven a tomar, obviamente, las vialidades. ¿Quiénes? Los mismos de siempre. Mientras no los pongan en orden y les hagan cumplir el estado de derecho, mire, van a seguir haciendo lo que se les pega la gana. Ahí tenemos la información con nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Normalistas nuevamente se apoderaron de camiones de transporte urbano y bloquearon calles y cruceros de la capital. Los estudiantes retuvieron camiones del servicio de transporte urbano, así como transporte también que distribuía diversas mercancías como refrescos y botanas. Estos vehículos permanecen por lo menos 10 de ellos en el interior del Centro Regional de Educación Normal, El Creno. Luego de que este jueves impidieron también el tránsito sobre la carretera federal 190 que comunica la capital del estado con la parte oriente, el Istmo de Tehuantepec. Además, al interior de las instalaciones del llamado Creno o la Normal, donde ellos están actualmente resguardando estos vehículos, pues los mantienen en su poder y aseguran que esto se debe a que les debe o el gobierno del estado no les ha cumplido 1.300 plazas que están pidiendo de manera automática sin una evaluación previa. Por otra parte, empresas contratadas por petróleos mexicanos bloquearon los accesos de la refinería Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz, en protesta por la falta de pago de adeudos contraídos desde el año pasado. Hasta aquí mi reporte. Sigue escuchando...